Yo quería que mi viaje de gran vagabundo fueses el fin Y así convertiré en respiro los mismos momentos Anhelados, ansiados de unir nuestros cuerpos Quiero que el sol respiro este mutuo amor Para que nunca muera y darnos aún más Deja que sea un espíritu hasta que seas tú De mis abrazos presa para no separarnos Yo quería que mi viaje de gran vagabundo fueses el fin Y así convertiré en respiro los mismos momentos Anhelados, ansiados de unir nuestros cuerpos Y así convertiré en respiro la suave canción Que consigue embriagarnos de nuestros recuerdos Quiero que sea un respiro este mutuo amor Para que nunca muera y darnos aún más Deja que sea un respiro hasta que seas tú De mis abrazos presa para no separarnos más Y así convertiré en respiro la suave canción Y así convertiré en respiro la suave canción Y así convertiré en respiro la suave canción Y así convertiré en respiro la suave canción